¿Qué es la desesperanza? Muchas veces la oposición se encarga de que esa desesperanza crezca, porque entonces en lugar de utilizar los espacios de comunicación para explicarle a usted que está desesperanzado, desesperanzado, los avances y lo que logramos, nos dedicamos a estos espacios para moler al otro y para decir que yo tengo razón y que él se equivocó y que el otro es un vendido y que este es un colaboracionista o el otro es un loco y esa dinámica es natural que haga que usted sienta que de esto no podemos salir. Pero piense usted por un segundo que en los últimos 18 meses han perdido al jefe de la inteligencia y la contrainteligencia, que el siguiente jefe de la inteligencia hoy en día está acusado y está perseguido por ello. Piense usted que perdieron a la fiscal, piense usted que no tienen donde mover el dinero de la corrupción, piense usted como entre ellos han venido sufriendo divisiones donde un constituyentista dice que está lista la constitución y luego el presidente de la constituyente dice que apenas es un borrador y que aquí hay constituyente para rato. Donde hay uno que dice que va a hacer reformas y el otro ya sale el otro y dice que lo que dijo el anterior era un problema de desinformación. Piense usted por un segundo que lo que usted está viviendo en su barrio, en su comunidad, es parte de un diseño para que usted dependa, para que el control social sea parte de lo que usted le exeque el alma. Pero después que usted vea todo lo que ha pasado en el gobierno, piense si es sostenible esto en el tiempo. No hay obra de magia, no hay atajo, nos corresponde a nosotros derrotar eso. Porque si no derrotamos esa desesperanza, que no nos permite ver lo que pasa en la acera de enfrente, es imposible que peleemos. Si nosotros no estamos convencidos de que de esto se puede salir y de esto se puede derrotar, es imposible que arriesguemos. Y ante esta dinámica, nosotros solo tenemos dos opciones. O esto nos paraliza y esa desesperanza nos hace echarnos en el sofá a llorar y ni siquiera comer helado porque ya no puede comprar un pote de helado porque cuesta 30 mil bolos. O utilizamos esto como fuerza para movilizarnos y para plantarnos. Sobre el 10 de enero, que va muy pegado a la desesperanza. Yo no soy tremendista, ni soy de los que cree que las cosas tienen una fecha final, que ahí todo se resuelve. Yo creo que el 10 de enero va a llegar. Salvo que aquí haya un hecho fortuito, que no depende de la política y que más bien creo que la política debe evitar que ese tipo de hechos fortuitos ocurran. Aquí el 10 de enero va a llegar. Y el 10 de enero, ellos van a hacer todo para que usted se sienta derrotado. Van a hacer una coronación y pondrán, bueno, de todo, drones. Bueno, ya los drones no les gustan, pero pondrán de toda cosa. Pondrán gente en las calles, pondrán banderas, harán 10 cadenas de radio y televisión, celebrarán, festejarán para que usted sienta que es su derrota. Pero ellos no están ganando nada. Ellos se están hundiendo más. Ellos están profundizando el debilitamiento afuera. Ellos están profundizando sus propias divisiones internas. Y ante ese 10 de enero, ¿qué creo yo que tiene que pasar? Lo primero, no podemos poner la torta el 5 de enero. La Asamblea Nacional tiene que instalarse con sus diputados y con la directiva sin divisiones. Sin pelea. Sin tontera. Porque el 5 de enero es el día en el que nosotros demostramos que estamos preparados para el 10. Segunda cosa que tiene que pasar. No puede haber una división entre lo que plantean los de afuera y lo que planteamos los de adentro. Los que están en el exilio y los que hacemos política dentro de Venezuela tenemos que estar en una sola línea, en una sola visión. Tercera cosa que no nos puede pasar. O sea, construirle a ustedes una expectativa falsa. Que el 10 de enero, por arte de magia, se va a resolver. Que el tipo se va a parar y va a reflexionar. Y dice, la verdad que yo me robé el 20 de mayo, ¿no? Yo voy a entregar el poder. Porque, bueno, el niño Jesús es un invento. Pues eso no es tan real. No sé si hay niños. Por eso tuve que arreglarlo a mitad de camino. La última vez me regañaron. Pero, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer los días previos, el 10 de enero tiene que servir como un hito de arranque para mejorar la presión interna, la presión externa. Pero, además, va a construir la política de alternativa. Una última cosa en la que yo estoy convencido de que no podemos meternos. En los caminos en los que algunos desde Twitter a veces nos intentan meter. Gobiernos paralelos, gobiernos en el exilio, interinatos de la asamblea. Porque esas cosas generan más frustraciones que solución. Y yo creo que enero va a ser tan doloroso en términos económicos, va a ser tan difícil en términos sociales, sumado a la existencia de Maduro y el 10 de enero, que sí la oposición. Vuelve a construir una expectativa que no sea capaz de realizar y de cumplir el boomerang de la desesperanza. Vamos a tener que pagarlo nosotros porque vamos a ser los únicos responsables de haber construido un sueño que no se materializó. Dos cosas, diputados. Bueno, es un hecho que se va a respetar entonces el acuerdo de gobernabilidad para la nueva directiva y el nuevo año del Parlamento. Y también quería preguntarle sobre la presión internacional y cómo eso va a dificultar aún más el financiamiento, el ingreso que va a tener el presidente Nicolás Maduro para afrontar su... Claro, en la segunda yo no soy tan buena. Pero voy en el sentido de que si esas dificultades económicas pudieran presionar de alguna manera una negociación, aunque me dijo que es escéptico de la negociación. Yo soy escéptico de la voluntad de ellos, no del método. Yo siempre creo que los que hacemos política no podemos negar la política. Hay algunos que hacen, y yo no entiendo por qué, pero hacemos política a veces como si fuera para que todo el mundo nos aplauda, nos quiera, etcétera, y no hacemos política en verdad. Los que hacemos política no la podemos negar. Ahora, primero con el tema de la Asamblea. Tiene que respetarse el acuerdo. Porque ese acuerdo es además el gesto de madurez política de que somos capaces de estar de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Y lo que se diseñó desde la Asamblea Nacional es el único poder reconocido en el mundo. Es el único poder legítimo que tiene este país. Y es el último reducto de resistencia institucional que nos queda. Si nosotros mismos lo destruimos, ¿con qué moral vamos a hablar de cambio político? Si nosotros mismos no somos capaces de respetarnos los pactos políticos, ¿cómo es que nosotros mañana vamos a gobernar con unos militares que no están con nosotros, con un TCJ que no está con nosotros, con un país que va a ser como un cuero seco? Pero nosotros tenemos que demostrar que estamos en capacidad de tener la madurez y la gobernabilidad interna necesaria para cumplir los acuerdos y para poder llevar las cosas a feliz término. Y lo segundo que me preguntaba es el tema internacional. Yo no soy un ducho del tema internacional. Al contrario, yo combato a los políticos toderos. Porque cuando uno habla de todo, en el fondo uno no sabe de nada. Cuando uno habla de todo, uno lo que hizo fue leerse la página de atrás de cada libro y él hizo un resumen con eso para echar el cuento. La presión internacional tiene que ayudar a romper a la coalición dominante. Tiene que hacerle ver a muchos de los que hoy son cómplices que no es rentable ser cómplices. Que no es rentable y no es duradero el ejercicio de estar callados y de seguir prestandole la estructura y metiéndole el hombro a un gobierno que viola derechos humanos y que todos los días persigue. Pero lo de afuera solo no nos va a resolver el problema. Porque hay mucha gente a veces que se hace rehén del sueño de que van a llegar unos marines y van a resolver esto. Eso no es verdad. Y que nosotros si nos sentamos en el sofá y aguantamos suficiente, como si fuéramos la resistencia francesa, algún día van a llegar los aliados a Normandía y nos salvamos. Eso no funciona así. La presión de afuera nos va a ayudar y nos ayuda. Pero también requiere que nosotros adentro hagamos la parte de la tarea que nos toca. Que nos movilicemos, que nos organicemos. Yo no creo que vayamos a tener la gran movilización como la que teníamos el año pasado en la autopista porque hay un ejercicio de miedo y de diáspora que nos ha debilitado. Pero tenemos que dejar de normalizar. Y es que la apatía es una consecuencia de la desconexión política. Tú no le puedes pedir a alguien que te siga, que se movilice y que te pare cuando no te respeten. Tú no le puedes pedir a alguien que se arriesgue a pelear contra un régimen que lo puede meter preso cuando siente que su referente no hace lo que le pide. Y por eso el primer paso para cualquier proceso de presión interna es ganarse el derecho de los políticos a que nos vuelvan a escuchar. Es ganarnos con nuestro ejemplo, que es la única forma de predicar el derecho a que la ciudadanía nos tome como los referentes para llevarlos al cambio. ¡Suscríbete al canal!